Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Y ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quema la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Quema la pared de tu laberinto Y que olvide tu apellido Despacito Es que te quiero tocar por abajo por arriba Yo le dije a mi boca donde tú quieras mamá Yo le dije a Johan que estaba enloquecido Por esa morena y por ese ombligo Y ahora no quiero que nadie se te acerque Que nadie interrumpa, que nadie moleste Porque esta noche tú eres para mí Te aseguro que yo voy por ti Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Quieres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero denudarte a besos despacito Quema la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Ok Dio Despacito Dímelo Johan Yandino Despacito Ya tú sabes Cacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando Piquito a poquito Y cuando tú me besas con esa destreza Quieres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Y que el tiempo es un rompecabezas Y que el riesgo perdido Despacito Y que el tiempo es un rompecabezas Y que el tiempo es un rompecabezas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Que nadie moleste Porque esta noche tú eres para mí Te aseguro que yo voy por ti Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y cuando tú me besas con esa destreza Quieres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropa y cabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero denudarte a besos despacito Ferma la pared desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Ok Dio Dime los chocas Ya un vino Despacito Ya tú sabes Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y cuando tú me besas con esa destreza Quieres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropa y cabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropa y cabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que provocan tus gritos Y que el río está perdido Despacito Y que el río está perdido 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video